48 minutos pasan de las 8 de la mañana. Tres hombres que participaron de la golpiza del delincuente de Toledo, quedaron emplazados, van a volver a declarar hoy ante la fiscal Silvia Lobecio. Tras ello se va a tomar una resolución y se va a comunicar si se formaliza alguna de ellas y por qué delito. Recordemos que estamos hablando de los vecinos que persiguieron a dos delincuentes que huyeron en motro tras rapiñar una pollería y además amenazar a varios de los que estaban allí, entre ellos había niños. Luego de perseguirlos, lo encuentran, siguen los policías, lo detienen, lo esposan, pero empieza esa golpiza. Los 5 policías que estuvieron en ese operativo declararon y recuperaron la libertad, según la fiscal actuaron adecuadamente en este arresto ciudadano. Vamos a hablar de este caso con el abogado del sindicato policial, Washington Abdala, y además compañero nuestro de la tele. ¿Cómo estás, Washington? Bien, placer. Bien, tú cuando saliste del juzgado, dijiste, si no estaban los policías, lo mataban. Claro, porque en realidad es con uno, porque hay uno que se corre de la escena y luego queda uno delante de la cañada, donde está ahí la golpiza esa, pero lo que las tomas no ven es algo que está pasando atrás de él. O sea, el policía que está tratando de disuadir y tratando de aquietar las aguas, detrás tiene gente, tiene 10, 12 tipos por detrás. Y hay alguno que está con un cañote, con un cuchillo, y eso es todo un lío. Entonces, ahí la pregunta que uno tenía que hacerse era, si había actuado de manera dirigente, si había hecho lo mejor que estaba a su alcance, si tenía posibilidad de frenar la golpiza, esa también es la pregunta. Fue lo que instó a tratar de frenar la golpiza, inclusive trató de pedir colaboración, inclusive están grabados los audios que le dice, está, está, por favor, no le peguen más, gurises, no sé qué cuestión. Pero el policía, y esto es interesante, si volvemos a piso les muestro algo que es bien importante, el policía está parado en la cañada allí, agarrado de un árbol, tratando de disuadir, pero tiene el arma acá. Claro, y tiene que cuidar el arma. Y tiene que cuidar el arma. Entonces, ese es un lío complicado. ¿Cuál es el protocolo en una situación así? El protocolo es el que actuó. Es el que hizo. Es el que actuó, es tratar de disuadir, tratar de persuadir, de generar un clima lo más armónico posible. Y la gente estaba sacada. Por ejemplo, ayer sentí en una tertulia de estas que hay en las mañanas donde habla cualquiera y dice cualquier cosa, y yo, no, porque debió haber agarrado y tirado dos balazos al aire. Sacar un arma en ese momento. Pero sos un ignorante. Y no es lo mejor. Pero no es lo mejor, es armar una debacle. Es lo contrario. Es lo contrario. La gente cree que las soluciones son... El policía no puede hacer uso del arma si no es en una situación de carácter defensivo. Ahí ya había pasado el trance del arma. No voy a imputar la responsabilidad a nadie. El policía, además, había quedado solo. En general funciona con compañeros. El compañero no tuvo mejor idea que ir al vehículo a comunicar. Yo, francamente, creo que hizo una cosa, un reflejo natural. Tratar de comunicar. Está identificado el fulano, pero lo deja solo a este otro ahí. Con la otra gente. En medio de la turba. Pero para vos esto está catalogado como un arresto ciudadano o no? No, no, no. Yo prefiero no meterme. El Código Penal es el 220 del proceso penal. El arresto ciudadano. Es una norma que nos permite a todos nosotros colaborar en una circunstancia y llevar adelante un arresto ciudadano. El Código Penal prevé la justicia por mano propia y después prevé otro tipo de circunstancias. Difícil para la fiscal esto, ¿eh? La fiscal tuvo duda en algún momento con respecto al actuar del policía o con estos elementos que estabas narrando de también la parte de la voz que nosotros no escuchamos, no le quedó ninguna duda a la fiscal de que el policía había actuado correctamente. Mirá, la fiscal y la fiscal adjunta, las conozco desde hace muchos años, admirables, funcionarias, entregadas, no te regalan nada. Y esto el televidente lo tiene que tener muy claro. Cuando tú entras a una fiscalía, como está pasando hoy con el tema del fútbol, antes se nos juzgaba, ahora cuando tú entras a una fiscalía, no hay manera de que no se sepa exactamente la realidad. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Le pido atención a las cámaras y a todos los que están en el piso. Presta atención a lo siguiente. Presten atención a todos. A ver. ¿Qué está pasando? Yo vengo para acá y hago esto. Y después estoy acá, así, y los estoy mirando y termino la acción. Ahora cuéntenme ustedes qué vieron. ¿Qué viste María Noel? Fuiste hasta allí, agarraste el celular, pero lo volviste a poner y volviste. Lo dejaste en su lugar. ¿Vos qué viste? Sí, algo parecido. ¿Vos qué viste? Igual. Está. En realidad yo lo que hice fue agarré el celular, le toqué el cuello y le pegué tres tirones por debajo de la pierna. Y están todos viendo exactamente lo mismo. Y acá no lo vi. Y es tanto el cámara de allá sí lo pudo haber visto, los que están allá quizás alguno vio y otros no lo vieron. Es el mismo hecho visto desde distintos lugares. Esto nos pasa todos los días en las fiscalías. ¿Qué quiere decir? El episodio del otro día mostraba partes, no mostraba todo, no mostraba la parte de atrás. Yo después me enteré... Ni lo previo, ¿no? Ni lo previo, pero después me enteré de lo más grave, es que había 60 personas en el camino. O sea, pudo haber terminado... En cualquier cosa. En cualquier cosa. Sí. No, de hecho hay uno que dijo estar arrepentido. Dijo, bueno, en un momento pensé en mis hijos, pensé en todos los menores de edad que estaba ahí. La rabia, la ira del momento y ahora, tranquilo, no lo haría. Había un padre y un hijo ahí. Y también esas cosas que uno ve... Por eso te repito, nosotros los que estamos en las fiscalías, al ratito de preguntar... Primero la gente se asusta, porque vos sos guapo hasta que entrás y encontrarás dos fiscales, dos abogados. Y Carl Soglio, ¿cómo vino de mañana hoy? ¿Y a qué horas entró? Y Lucía, usted la encontró allí. ¿Y dónde la encontró? ¿Y qué le dijo Lucía? Y María Noel, ¿cómo estaba? ¿Dónde estaba parada María Noel? No hay manera de si tú no estás diciendo la verdad, de que dos o tres abogados con un poquito de habilidad, no te saquemos un desfasaje. Y los fiscales en este país son muy buenos. Y estas dos fiscales no regalaron nada. Y empezaron con una actitud muy prudente, muy de... Inclusive, voy a revelar algo que se puede. La investigación arranca con parte de personas que, bueno, que son víctimas de lo que sucedió. Y también tenés que comprender eso. También tenés que comprender que algunas víctimas, aunque estén vinculadas al infractor, tampoco tienen culpa de lo que están pasando. Así es, es bravo. En este caso, el ministro y el ministerio, el orden del ministerio, siempre es no armarse, no reaccionar, no hacer este tipo de rato ciudadano. Prevenir que esto pase, por lo cual, ¿qué pasó? Hasta los carteles se quejaban, Toledo, porque decían, tu hijo sí, Bonomi, nosotros no, por el tema de salir a perseguir al delincuente, el arresto ciudadano. Pero esto, bueno, puede lograr también un efecto contagio. Pero Bonomi estuvo bien ahí. Yo que no soy de aplaudir a Bonomi, uno puede tener discrepancias con alguna cosa u otra. Bonomi instó a que el arresto ciudadano no sea una cosa masiva. Y tratemos de que no sea una cosa masiva. No puede resultar mal. Ahora, desde el sindicato policial dicen que pasa más seguido de lo que vemos, nada más que nos queda filmado o nos llega a mayores. Lucía, hay 70.000 uruguayos en grupos de WhatsApp funcionando como grupos de defensa. De alerta vecinos y todo eso. 70.000, o sea, hay un millón de armas en un Uruguay. Pero esto nos pasa por las cifras de delitos que veníamos en el bloque anterior. Yo entiendo que no es el camino, comparto eso perfectamente, pero después la gente te dice, yo me siento indefenso, yo me siento impotente. Ah, si el día de mañana es mi hijo, yo haría lo mismo que esto. Sí, yo también. Y bueno, por eso. No, si tendrán no a tomar eso. Por esa indefensión e impotencia, porque nos sentimos que no nos estamos, ¿no? Ahora, Washington, vos, que sos el abogado más del sindicato policial, recién Guillermo Maciel decía, bueno, tenemos más presupuesto que nunca, hay más policías que en otros países. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que dice el sindicato? Es larga, porque la explicación de la violencia en la sociedad uruguaya, yo doy clases en facultad y algunas me dedico a este asunto, a dedicar estrictamente al tema de la violencia. No es simple, es de rango multicausal, tiene que ver con niveles de fractura social, tiene que ver también con una oralidad retórica en donde nosotros estamos todos mucho más tensos, nos decimos cosas mucho más complejas, tiene que ver también con cómo entendemos la convivencia, tiene que ver también con, y ahora sí, hacia lo interno del ministerio, cómo se maneja la autoridad. Este episodio mostró el aumento de violencia a nivel social, por parte de los vecinos. Lo que pasa es que lo mostró porque lo viste en el video. Claro. Pero si no lo hubieras visto en el video, no te enterabas. ¿Cuántos de estos están sucediendo en el interior y no tenés ni idea de lo que sucede? Y son en realidad cosas muy feas porque al final la consecuencia es muy dramática. Claro, pero ahí se ve claramente el aumento de la violencia en los ciudadanos comunes y no en la propia delincuencia, como se tiende a decir. Aumentó la violencia en la... Lo que nos decía Guillermo Maciel, bueno, esto pasa en todo el mundo, hay aumento de la violencia, pero en algún momento la policía actúa. Y en este caso, dice, tenemos el presupuesto, tenemos la cantidad de policías. ¿Por qué no sé? ¿Qué es lo que dice el sindicato que no va a... O sea, le falta protocolo, le faltan garantías, se discutió mucho este nuevo código de proceso penal. Lo hago así de manera muy docente. Nosotros tenemos, número uno, una ley orgánica policial y una ley de procedimiento policial. Primer escenario, uno y dos. Después tenemos un código penal que está por acá, vigente. Después tenemos un código de proceso penal. Y después tenemos instrucciones de naturaleza fiscal que funcionan. Todo esto lo que ha generado es una dinámica, más alguna ley nueva que agrega figuras como el abuso sexual y está bien. Todo esto es un magma en estado de efervescencia permanente. O sea, un policía, vamos a hablar en plata, con formación tampoco de carácter académico, porque no estamos hablando de PHD de Harvard, estamos hablando de gente que a veces tiene segundo y tercero de liceo, tiene que entender toda esta complejidad. Y a veces no la entiende y a veces percibe algo muy jodido, perdónenme, muy jodido, que es lo siguiente. Prende la televisión y ve, el ministro le factura al fiscal de corte, el fiscal de corte le factura al ministro, el ministro y el fiscal de corte le facturan a la Suprema Corte, la Suprema Corte le factura... Flaco, y yo tengo que salir a la calle a defenderte a vos y a defenderme a mí. ¿Y a mí quién me defiende? ¿Pero no hay nadie que le pueda explicar a esa persona todo esto? Pero si estas personas, si en realidad estos actores lo que tienen es un diferendo. Hasta ahora no lo han resuelto. O sea, vas a ADM y ves como el ministro del interior, cuando tiene el fiscal de corte allí, y le pasa la factura y le dice, mirá que es el código de proceso penal lo que me armó este lío. Es lo que le pasa a cualquier empleado con orden y contra orden. Y después el fiscal de corte agarra y le dice, no, no es eso, es un tema de efectividad. O sea, en realidad lo que nos tenemos es que poner de acuerdo en las sociedades, lo que creo que decía Maciel, y está bien, las sociedades en donde empiezan a andar estas cosas, es cuando construyen más o menos una especie de consenso básico en materia de seguridad pública. No digo que hay una cruzada nacional, pero hay algo... A ver, yo recuerdo hace dos... Y que trasciende al Ministerio del Interior, ¿no? Totalmente, totalmente. Hace dos o tres años había habido una serie de propuestas que fueron los colorados blancos, por el frentista, no fueron a ver al presidente, ahí le presentaron, no sé, 25 propuestas. Vos hiciste referencia a las modificaciones del código de proceso penal, que están devolviendo algo de la ley de procedimiento policial. Tiene media sanción. Es el primer proyecto luego de dos años. Ojo que esto no es de estricta naturaleza legislativa. Yo en el corte les decía a ustedes que francamente creo que no es estrictamente legislativo, creo que tiene más que ver con la conducción, más que ver con un Ministerio del Interior y una serie de oficiales que están al mando, que vos digas, bueno, empiezan a estar más en la cancha, más comprometidos. ¿Será porque yo estoy viejo y entiendo que uno tiene que irse corriendo de los lugares? Gente más joven, gente más joven. El de la republicana, yo me canso de decirlo, el de la republicana es un ejemplo. Ese tipo de la republicana juega a las 24 horas del día. Los del pado no son malos, son muy efectivos. Lo que pasa es que el pado ocupa un 7, un 8% del movimiento y luego se va corriendo. Cuando el pado está, el pado funciona. Cuando el pado se corre, los chorros lo tienen más claro que nadie. Se corrió el pado por WhatsApp, tiki, 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 tiki. Chau. Y van y pican. O sea, a veces en materia de seguridad pública lo que me da la sensación, la hago corta, es que muchas cosas son de sentido común. A diferencia, por ejemplo, de economía, vos que te gusta la economía, que tenés un 4% del déficit y que no sabés si tenés que hacer una emisión de bonos. Esto es sentido común. Esto es sentido común. Es donde lo tenés complicado y sobre todo una clave para nosotros en el sindicato policial es que la gente le vuelva a sentir confianza al policía y que el policía se sienta confiado también de que cuando aparece, irrumpirlo, respetan. Si ustedes ven la escena del otro día, y ya me echás, ya me echás, si ustedes ven la escena del otro día, el policía cuando está parado, tratando de frenar, no está siendo respetado. No está respetado por los de allí que no le están acatando, no está respetado por los de atrás, está tratando de contener, está tratando de salvar su vida y salvar la vida del otro. Es un caos aquello. Es en la realidad. Échenme, échenme. Gracias. Vamos a ver cómo está el tiempo hasta ahora.